El alcalde de Agüímez, Oscar Hernández Suárez, en realizó esta mañana una visita al polígono residencial de Aninaga para comprobar el estado de los trabajos de instalación del alumbrado público que se llevan a cabo en la urbanización La Paz. El primer edil municipal estuvo acompañado por el concejal de vías y obras, Efraín González Rodríguez, y el ingeniero técnico del ayuntamiento, Yone Díaz. El polígono residencial de Aninaga se está realizando la sustitución de la iluminación del barrio por completo, actualizando las nuevas farolas a iluminación LED, que ya como hemos comentado en otras ocasiones está reservando un ahorro energético superior al 60% en la mayoría de los casos. Estos trabajos los ejecutan dos empresas. Por un lado, mantenimiento del territorio canario MTC, que se encarga de la canalización con una duración de un mes por importe de 165.000 euros. Por otro lado, Lumicam S.A., responsable de la instalación del alumbrado público, con una duración de dos meses y un presupuesto de 185.000 euros. La Gran Canaria Bike Week, la mítica vuelta cicloturista internacional que celebra hasta el próximo 8 de diciembre su 31 edición, con más de un millar de participantes, llegó ayer a Wimes en el marco de la etapa denominada Maspalomas Bike, con un recorrido de 76,5 kilómetros que arrancó desde el faro de Maspalomas. El numeroso grupo de ciclistas, en un ambiente de gran compañerismo, rodó por San Agustín, Playa del Águila, Juan Grande, Doctoral y Sardina, para luego afrontar el ascenso a la Era del Cardón, antes de detenerse en la Plaza del Rosario de Agüí Mezcasco. Tras el descanso y posterior habituallamiento, el pelotón renudó la marcha por las crucitas, la goleta, vecindario y doctoral, en dirección al punto de salida. Un año más, con motivo de la celebración de las fiestas navideñas, el Ayuntamiento de Agüí Mez organiza una campaña solidaria recogida de juguetes que irán destinados a las familias más necesitadas del municipio. El objetivo de la campaña es conseguir juguetes nuevos para que los niños y las niñas puedan recibirlos en la víspera del Día de Reyes. Los juguetes y regalos, preferentemente destinados a bebés de 0 a 3 años y jóvenes a partir de 15 años, podrán ser entregados hasta el viernes 20 de diciembre en la Concejalía de Cooperación al Desarrollo, ubicada en las oficinas municipales de la calle Parabuzano número 16, en el casco de la Villa, en la Casa de la Cultura de Agüí Mez y en la Oficina de Obras y Servicios del Cruce de Arinaga. Desde el Ayuntamiento de Agüí Mez se quiere destacar la importante labor que realizan los diferentes colectivos del municipio, volcados en la organización de diversos actos solidarios, como por ejemplo el que se celebrará el domingo 22 de diciembre a las 11 y media de la mañana en la Plaza del Rosario con la tradicional recogida de juguetes organizada por el propio Ayuntamiento y la Asociación Lasalle, dentro de la programación Navidad 2019. La emisora municipal en Radio Agüí Mez ofrecerá mañana un programa especial denominado Agüí Mez Impulsa, su industria y su comercio desde las instalaciones de la empresa Córsua, dedicada a la decoración de exteriores y sespa artificial ubicada en el polígono industrial de Aninaga. Este programa organizado por la Asociación Empresarial de la Zona Industrial de Aninaga, Ainaga, se podrá seguir en directo a partir de las 9 de la mañana a través de la FM 104.5.